Música Ya ves el de, el que, este que hace, el que tiene la canción en los niveles, el de FUTURE FUNCY Música Música Ya, es la vocal, que es lo mismo, que es casi lo mismo, solo que con drums, con drums que no están, con un pitch más alto. Música Eh, eh, y se une un Aquaman, que spamea. Es que este es el peor lobby del, en el que he estado, hoy, hoy, porque me ha empezado a pedir. Música Es más, porque, porque lo dejo vivir, si él me estaba spameando. Música Música Me mató por tonta. Y se une más gente increíble. Música 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 ¿Qué es esta reacción? Chime le comentó otra vez Ni te habla como Ellipse ¿Cuádra? No 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 No